¡Suscríbete al canal! Quiero estar, guárdame en tus llagas, solo para ti voy a vivir. Ante ti hoy me postro en tu corazón, quiero estar. Guárdame en tus llagas, solo para ti voy a vivir. Santo, 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 santo eres Dios. Ante ti Hoy me postro En tu corazón Quiero estar Guárdame En tus llagas Solo para ti Voy a vivir Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Eres Dios Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Eres Dios Oh, 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 oh Santo, 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 santo eres Dios Santo, 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 santo eres Dios Gracias por ver el video.